Habrá que ver quién sale del equipo de Wander, viene Matías Fonseca, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Wander! Y llegó el gol, y llegó Matías, Matías Fonseca. Minuto 19 de la segunda parte, por la izquierda, con Tomás Andrade, por la izquierda, llegó a tocarla por arriba, de la posición del golero Jarán, que intentó meter la mano arriba, pero en una definición magistral, Matías Fonseca, con un grito de gol, con un grito de rabia, con un grito de desahogo, lo pone en ganancia el bohemio, está ganando Wander, Wander 1, Cerro Largo 0, Colazo de Cololó. Bueno, la jugada por la izquierda, el mejor de Wander, Tomás Andrade, con el tibajo, como ha sido Wander, Montaña Rusa, como ha sido Wander, así apareció Tomás Andrade, un pase espectacular, pero notable lo de Matías Fonseca, un gran gesto técnico del delantero, del piloto del conjunto bohemio, notable para marcarle al portero israelí, de la única forma que se podía. La verdad, por arriba, una preciosa vaselina, para poner el 1 a 0, más que justificado, más que merecido, más que cierto. 1 a 0 gana Wander y está bien. Señoras, señores, penal para Cerro Largo, los hinchas bohemios no lo pueden creer, pero también otra cosa le tengo que decir, hace un rato Cerro Largo lo tenía acorralado, Wander hizo el gol y después no atacó más, cosa que no puedo entender tampoco. 5 minutos para el cierre del juego reglamentario, más descuento, frente a la pelota aparece Martín Alaniz, mano a mano contra el golero Mauro Silveira, a ver qué pasa. Va a ir Alaniz, atento Cerro Largo, atento Pueblo Arachán, atento Concarve Deportiva, atento también el Prazo de Montevideo, va a ir Cerro Largo el remate, el golero, el rebote de vuelta, gol, 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 increíble, gol, Alaniz, gol, de Cerro Largo, de Cerro Largo, Martín Alaniz, en una jugada, 50% de Alaniz y 50% de suerte, porque tapó el penal Mauro Silveira y el destino, el destino y el rebote lo puso otra vez Alaniz ahí, cara a cara con el gol, en el rebote, Martín Alaniz nos perdonó, empató Cerro Largo, 1 a 1. Golazo de Cololo. La historia dirá que fue un penal malogrado por Alaniz, esa es la verdad, porque lo tapó Mauro Silveira, pero después también, sensacional lo de Alaniz, atacó la bola, el rebote le cayó a él, es verdad, y después define muy bien. Y bueno, pone el 1 a 1, que es justo como decía Pepe en el remate final de este partido. Bueno, bueno, bueno.